www.achiras.net.es, el portal de Girón. En cuentas hemos crecido, entonces por eso está el espacio un tanto reducido. Pero en número hemos avanzado. Y la amistad, toda la organización está precisa, maravillosa. Los productos, ha encontrado de todo. Todo, exactamente todo. Hay el producto criollo desde las verduras de río de Quimsacocha. Hay el chanchito, el cuicito. Un individuo venido con un trapiche especial de madera. Algo fantástico. Todo muy bueno. La colaboración de todos está presente. Nosotros producimos un café fino de aroma. Y el café es del oriente ecuatoriano, de Gualaquiza. Pero nosotros le procesamos y la fábrica se encuentra en el Azuay. Hemos venido a la feria de Girón, en donde hemos recibido una gran aceptación. La gente es muy amable, la gente es muy linda. Y esperamos volver. Tenemos la elaboración de lo que es el yogur. Son orgánicos, el manjar, mermelada de mora. Tratando de hacer un producto más saludable para el consumidor. ¿Cómo ha estado la feria hoy día? Bonita es la primera vez que estoy participando. Bueno, nosotros como su nombre lo dice, somos productores agropecuarios. Hemos sacado de todo un poco lo que se da en esta zona. Pero nuestra especialización es en producir ricuyes. Ya sea para consumo o como pies de cría. ¿Cómo está el desarrollo de la feria? Se está vendiendo. Hasta el momento ha habido participación del público, de los turistas. ¿Cómo se está vendiendo? Producto que he sacado por hoy día es mozzarella, que lo produzco yo en mi fábrica. ¿Cómo ha estado el movimiento de la gente, la aceptación de su producto? ¿Se ha vendido? Bueno, por decirle así, que bueno, que bueno, no. Pero sí, algo. Parece que falta promocionar algo para que venga la gente, los turistas. Bueno, aquí yo estoy con mi producto, que es la cerveza artesanal, que es hecha aquí en Girón. ¿Cómo ha visto el movimiento de la gente y la aceptación de su producto? Bueno, hay diferentes paladares, ¿no? Pero van poco a poco aceptando la propuesta del producto. Lo que nosotros estamos aquí en esta feria presentando son lo que es farmacia vegetal, que son alcanfores para la circulación, ungüentos para la gripe, un extracto para el espanto, para el ojo, shampoo, aceite de alcanfores para la circulación y lo que son bordados en cintas y tejidos. ¿Cómo ha tenido la aceptación por parte del público el producto de ustedes? Bien, muy bien, diría, porque sí, sí hemos vendido bastante y ya nos buscan porque, o sea, son buenos los productos.